¡Hola! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Bueno, hoy vengo con ocho perfumes juveniles y de buen precio. A ver, ¿qué quiere decir de buen precio? Pues algunos serán low cost y otros pues no serán low cost exactamente, pero nunca llegando a ese precio máximo de un perfume de diseñador caro caro de los de hoy en día, ¿vale? Bueno, ¿por qué hago este vídeo, estos perfumes juveniles? Pues porque muchas veces me preguntáis, me preguntáis perfumes que sean pues bonitos para regalar, para adolescentes, para gente jovencita. Tengo que hacer un regalo, Tamara, ¿qué me recomiendas? ¿Qué comprarías? Dime unos cuantos. Pues digo, mira, voy a hacer un vídeo de varios perfumes que para mi gusto son muy ricos, que están bien en esa gama y aparte de eso, vamos a ver. Yo siempre digo que los perfumes no tienen edad. Para mí la única edad, entre comillas, es cuando los perfumes son un poquito más fuertes y no se los voy a recomendar a un adolescente, pero de ahí hacia adelante, para mí, esto va de ahí hasta 100. Entonces, yo sinceramente, yo me siento juvenil y a mí estos perfumes me gusta llevarlos, aunque ya no sea un adolescente. Entonces, para quienes os sentáis así, os lo recomiendo. Y ya está, y punto. Bueno, vamos a empezar. Perfumitos juveniles. Empezamos. Voy a sacar este Show Me Love de Escada, que, bueno, ya llevamos varios corazoncitos. Este es el tercero, si no me falla la memoria. Bueno, la cuestión es que sin duda alguna es el que más me ha gustado, porque los otros dos no hacían química con mi piel. Tengo que deciros que todos los perfumes que voy a sacar son florales frutales o floral frutal gourmand. Así que no os voy a ir diciendo a las familias, porque es todo el rato lo mismo. Son perfumes agradables, frutalitos, buen rollo y ya está. Pues bueno, volviendo a esto. Es un perfume que básicamente huele a moras azules, a jazmín y a macarons. No es que la nota de macarons esté ahí súper bien definida y que digas tú, ¡Hala! ¿Cómo se nota? Conozco el macarón francés y es que es igual. No. Pero sí que tiene... A ver, vamos a esprayar. Tiene esa acidez en las moras al inicio, que a mí me mató un poco cuando lo acabé de probar. Pero es que queda un olorcito tan rico a moras, con un fondo dulce, que es esa nota dulce de macarón, pero que... ¡Ay! Es que... Pues perfume de moras, sobre todo. ¡Qué rico! Para las personas que os gustaba el perfume de Yves Rocher de moras, yo creo que este, aunque no sea igual, sí que por ahí, por ahí va a ir la cosa. Porque tengo una amiga, una de mis mejores amigas, era súper fan de este, y aunque no es lo mismo, cuando me olió a mí dijo, ¡Qué bien hueles! Y ella no es así de que le llame la atención los perfumes. Y le dije, cómpralo. Así que eso. Rico y bonito. Cúquito tal. Bueno, otro. Tenemos otro corazón en la oficina. Este Thank You Next 2.0 de Ariana Grande. Bueno, aquí como todos los Ariana Grande, que se sacan y luego te quedan en nada. Pero bueno, así nacaradito, tan mono, con su corazón roto. Pero me encanta. Vamos a oler este perfumito. Este perfumito, sobre todo, huele a una especie de refresco barra zumo azucarado de manzana roja con fresas. Fresas salvajes nos dicen, pero bueno, fresitas. Huele a fresitas. Huele muy rico. Luego tiene cierta parte floral, pero que tampoco es que te pares mucho tú ahí a decodificarla y a decir, sí, no, huele un poquito y ya está. Y tiene un fondo dulce, pues en el que sobre todo destaca la parte de malvaviscos. Pero bueno, sobre todo destaca un fondo dulce. Y ya está. ¿Qué pasa? Que te va a acompañar ese aroma de fresitas y de un poquito de manzana roja. Y es muy rico y realmente ahora me lo he sacado para verano porque, aunque lo puedas llevar siempre, porque ya sabéis qué tipo de aroma es, ahora me apetecía. Como tiene ese rollo así de juguito, me gusta. Así que nada, bonito por dentro, bonito por fuera. Y ahí lo tenéis. Este Thank You Next 2.0. Bueno, otro. Este es más baratito, pero no por ello, menos bueno. Aquí tenemos este Mad Love de Katy Perry. Esta pócima de amor. Que a mí personalmente este bote me parece muy feo. Que es una pócima, pero... A ver, es que es todo bastante cutrecillo. Porque el tapón es como muy plasticoso. Tiene como así pinta de marmoleado. Pero bueno, a ver, eso es una precisión mía. Seguramente este perfume más pequeño, porque este es el grande, más pequeñito será más mono. Pero lo que quiero decir es que, bueno, pues seguramente igual a adolescentes le parezca mono a la botella. Y a mí es que es un aroma que sí que me gusta, ¿vale? Vamos a esprayarlo. Que esto es rico, rico. Pues es un aroma súper, súper frutalito. Que lleva un sorbete refrescante. Lleva fresa, manzana, pomelo. Y luego lleva también peonía, lleva jazmín. Y lleva un fondo de coco dulcecito. Pero no es ese tipo de coco solar que a mí me molesta. Que ya lo sabéis todas, soy muy pesada. Pero no, es un coco que pega bien con esta macedonia frutal dulce, muy dulcecita. Y lo abraza muy bien. Le da como ese toque frutal de más dulzor hacia el fondo. Realmente es un perfume, pues eso, alegre, divertido, como la mayoría de los que voy a sacar, con muchas frutas. Yo sobre todo sí que es verdad que al inicio le noto más eso, un poquito de frescor, de ese sorbete y la parte del pomelo. Luego pasa un poco más por delante la manzana mezclada con fresa. Pero un poquito ya más todo remeneado y más confuso. Pero realmente me parece un aroma que calidad-precio es bonito y apetece. Y ahora en veranito apetece también mucho, ¿eh? Está otro muy bonito que además muy bien de precio. A mí me lo regaló una amiga y me encantó porque dije... Por favor, qué preciosidad de frasco. Es igual que mis botas, Dr. Martins. Bueno, es este. To Be Sweet Girl de la marca Polis. Bueno, tenemos esta calavera tal cual, con purpurina rosa, que la verdad que es una pasada. Y aquí con la P colgando. Pues bueno, este aroma... Vamos a esprayarlo. Este ya es más fuertecito. Yo este ya lo pondría más para estaciones, pues eso, para otoño e invierno. Es un aroma de estos fruichulis que tan de moda llevan estando ya hace años. Huele muy rico. Mira, lleva groseas negras, naranja, bergamota, toffee, ciclamen, jazmín, cachemira y pachulí. A ver, sí que se le notan las frutas, pero luego sí que es verdad que lo que más pesa es como la parte conforme empieza a secar. Es algo de parte floral, pero sobre todo el toffee. Y la parte del pachulí es como lo que más llama de todo este conjunto. Realmente este perfume a mí me recuerda que va mucho en la vibra del rollo la vievel y este tipo de aromas, ¿vale? Entonces, si sabéis que a la persona que le vais a regalar, o a vosotras mismas, a autorregalar, os gusta este tipo de aroma, si queréis una alternativa, pues algo del rollo barato y bonito, pues eso. To be sweet girl de polis. Bueno, otro perfume bonito, bonito. Muy cuqui. Ay, qué bueno. Es este. Iris Vainilla de Adolfo Domínguez. Vamos a esprayar. Es que no puedo yo con esto. A mí este perfume es que me da como tanta ternurita y tanta paz. Ay, qué mono es. Es súper mono. Y bueno, es que los colores ya de por sí ya dan paz y ternurita, ¿vale? Este malva así, mate, me encanta. Pues bueno, ¿qué pasa? Que este perfume, nos dicen iris vainilla y nos podemos imaginar ese iris y esa vainilla, pero sí que tiene más cosas. Es un perfume bastante frutal. Porque lleva grosella negra. Y yo se anoto bastante. Luego lleva también frambuesa, lleva aceite de limón, lleva aceite de lemis. Como que lleva más cosas frutales. Y luego, a ver, el iris es bastante parte central, entre comillas, porque todo el aroma tiene ese rollo así, atalcadito, a terciopelado. Pero sí que es verdad que no huele a un iris potente, ni muchísimo menos. Es un iris muy suave. Un iris muy para principiantes. Entonces, esto no va a molestar a nadie, pero sí que le va a dar un toque distinto, que hace que este aroma, pues sí que es verdad que sea un poquito diferente, dentro de que no se sale mucho de las modas, ¿vale? Aunque ahora mismo el iris está mega de moda, pero bueno. Y básicamente, pues luego, hacia el final, ¿qué tenemos? Pues tenemos vainilla y maderas. Pero ya os digo, a mí en general lo que me resalta sobre todo es como una mezcla entre cosas frutales, donde me destaca un poquito más la grosella negra, un iris hiper suavizado que lo envuelve todo en un halo de terciopelo, y una vainillita suave, cuqui, con maderitas, pero todo muy tranqui, muy relax y muy bonito. Además, venden unos cofres muy bonitos. Otro, este es el más barato, el más barato de todos los que voy a sacar, pero mira, yo este perfume lo he regalado porque me acuerdo que compré un cofre chulísimo, con brillo de labios y todo, y tenía un precio insuperable. Pues bueno, la buena cuestión. Es este perfume que voy a tener que leer el título porque nunca me acuerdo. Es el Bun Vanille Sapome d'Amour de Genartes. Pues bueno, pues esta manzana, vainilla manzana de amor, pues eso, de Genartes. Este perfume, la verdad es que, a ver, que me quedo sin secantes, amigas. Madre mía. Es muy rico. A ver, es lo que es. No dura mucho, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que, yo que sé, depende del momento, te va a costar una cosa u otra, pero yo lo compré por 5 euros. Entonces, seamos conscientes, luego es verdad que sube, que si es un cofre es más caro, vale. Pero vamos, ¿qué queremos? Pues nada. Este perfume lo que tiene sobre todo, lleva naranja, pero sobre todo se nota manzana roja. O sea, ¿no lo veis? ¿Es una manzana roja caramelizada? Pues eso. Es manzana roja, praline, vainilla y almizcle. A ver, es dulce, es dulcecito y es muy rico, pero tampoco es dulce súper empalagoso. A mí me parece como muy fácil de llevar. Yo lo veo muy perfume de las visitas, lo estuve usando de perfume de las visitas. ¿Qué quiero decir con esto? Un día de estos que estoy así perra en casa y me pego una ducha, pero me pongo el pijama o un chándal y viene alguien de mucha confianza a verme, voy a poner esto y hueles bien y ya está. Bueno, pues eso. Luego hay gente que lo compara con la danza de Lelipelule de Nobile, pero a ver, no. No, porque aquel es como muy natural, le tiene otro rollo muy diferente a este. Lo único que como vieron que llevaban manzana roja los dos, pues dijeron, se parecen. No me parece que se parezcan, pero es muy rico y ya os digo, una opción muy baratita. Otro perfumito. Aquí vamos a sacar un frutal más de Tropicaleo, más de para ahora. Divertido y bonito de ver. Pues bueno, no podía no sacar alguno de esta marca. Es este Toast James Party de Toast. Pues bueno, a ver, ¿qué puede este perfumazo? ¡Uh, qué atomizador! A ver, esto es ya lo que os digo. Ya más Tropicaleo, graciosón. ¿Por qué? Porque que lleva. Es que, mirad, que ya no me encaja bien el oso, que es que antes de empezar a grabar ha hecho ¡pum! Porque, ¿qué pasa? Que esto es tan grande, que una, no cabe en ningún lado y dos, se descompensa en un segundo y se te cae. Pues mirad, el oso ha sido dañado. La vida es dura. En fin, ¿qué lleva? Lleva papaya, lleva piña, lleva melocotón, limón, flor de mango, jazmín, peonía, vainilla, almizcle, ámbar y sándalo. Pues como podéis ver, Tropicaleo. A ver, es un perfume alegre. Yo sobre todo le noto pues esa parte de la piña, de la papaya, todo esto, endulzadito, muy fresquito, muy de verano. Pues eso, esos perfumes barra cócteles que te apetecen llevar en verano, pues es eso. ¿Qué pasa? Que aparte es muy inofensivo y que es que es extremadamente bonito. Mirad los osos como suben y bajan. Nunca me cansaré de enseñarlo en cámara. Es ideal. Entonces, pues me parece una opción guay y un poquito pues eso. Sin irnos a lo mejor a los Skada, que podría ser un rollo parecido, pues este me parece visualmente más bonito. Así que, otra opción. Y bueno, el último que os saco, el último que os saco está descatalogado, pero aún se consigue por ahí. Entonces yo digo, voy a sacarlo, porque a mí es que me parece una opción muy bonita. Entonces no iba a no sacarlo. Y ya está. Es este, Mau, de Katy Perry. Bueno, como sea, da igual. La cuestión es qué es eso. Que Katy Perry sacó dos gatos. Uno era el... Y otro era el... Y este es el... El clarito. Me encanta porque la botella es un gato. Y ya sabéis que no hay nada que me guste más en el mundo que un gato. Vamos a ver. Es un dulce... Un dulce muy riquito. Es muy del estilo del Sweet Light Candy de Ariana Grande, pero más económico, o por lo menos lo era, cuando yo lo compré. Bueno, os cuento un poco. Lleva pera, naranja, tangerina y luego lleva ya bastantes flores. Lleva gardenia, jazmín, madreserva, flor del naranjo africano, el hilo de los valles. Entonces, ya os digo que lo que va a predominar sobre todo en este perfume es que tiene un fondo avainillado muy marcado que lo envuelve todo. Entonces, sí que se le notan esos toques florales, pero quedan muy relegados atrás por la vainilla que lo abraza todo. Y por esas notas, que es como una pera un poquito... A ver, no os voy a decir caramelizada, pero es una pera un poquito de chuche, ¿sabes? De chuchería. Una pera un poquito candy. Entonces, eso, la naranjita tal, ¿qué pasa? Que es un perfume, pues volvemos a lo mismo, como todos estos. Súper agradable para usar todo el año, a no ser que en verano os dé un poquito de diabetes, que puede ser. Pero bueno, de estos que te hacen sonreír, te hacen sentir bien y otra vez más, mirad qué frasco más gracioso. No es que sea el colmo de la calidad, pero es que es tan mono. Yo esto lo he tenido un montón de tiempo puesto, lo tenía antes puesto en un armariete y la gente cuando entraba a mi vestidor, cuando tenía vestidor, no ahora, lo veían y decían, ¿qué perfume es ese? Como que llamaba mucho la atención a la gente. Y yo, pues es de Katy Perry. Y ya está. Así que bueno, aquí tenéis ocho opciones, pues eso, de perfumes juveniles para regalar o para autorregalaroslo, porque sois jóvenes, forever and young, y ya está. Y yo me siento así, así que no pasa nada. Hay que perfumarse y hay que tener de todo en la vida. Os mando un besote. Si queréis, me recomendáis alguno que digáis, ay, pues a mí este me hace sentir joven. Pues yo os leo y os escribo, ya sabéis. Bueno, os quiero mucho. Un besote. Chao. Chao.